¿El quilombo es el que me metes? ¿Qué querés? Yo te dije que no querías hacer nada. ¿También está seguro que estás durmiendo? Sí, está durmiendo. Cuando hace así, debe ser una pesadilla, guayo. Si no, ¿qué estás durmiendo? ¿Qué estás soñando? ¡Ey! Hola. Chuchu, chuchu, chuchu. Ah, está dormido. Bueno, deja a tu mujer ahora que lo que menos importa. Sí. Escúchame, tenemos que sacar a Rulo del Medio antes de que lo agarren y hable, ¿me entendés? No, 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 loco, a mí yo soy un laburante, ¿viste? Yo no me quiero meter en ningún quilombo. A mí no me van estas cosas, ¿viste? Que no te va, que no te va. Si llegas a hablar, vas a ir, pero preso, vos también. No, no sé, no. De verdad, no te estoy proponiendo nada raro, loco. Arbemos una buena coartada, no seamos giles, ¿eh? Yo me encargo de limpiarlos, a que sos un cagón, boludo. No, para, querido, yo no soy ningún cagón, ¿eh? Ya me lo dijiste una vez, yo no soy ningún cagón. A ver, ¿cuándo es? ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo sería? Y debería ser hoy, boludo. Bueno, no sé, pero hay que, primero, ajustemos los detalles, no perdamos la cabeza. Bueno, está bien. ¡Permera! ¡Permera! Ahora yo voy a hablar con mi viejo de hombre a hombre. Jacinta, le estoy hablando a usted, ¿eh? Como corresponde, le voy a hablar de hombre a hombre, porque estamos hablando de él y él no está acá. Y no está bien lo que estamos haciendo, ¿está? Vamos, vamos, mi amor. ¡Pará! ¡Pará! La greta no va a ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso no es sobre la estampilla? ¿No puede dar un pasito sin la greta? ¿Vos qué pasa? Eh, pa vieja, que yo ya no soy una nena. ¿Qué te pasa? ¿Qué no me estás tratando como si fuera? No sé que no sos una nena. Justamente anoche no viniste a dormir. Algo, los vecinos ya están muy... Tuco, tuco, veo, veo, ¿eh? Pero a usted no le tiene que dar a los vecinos, Jacinta, el 95% de los vecinos son todo alcahuete. Entonces, eh, ve, eso es inteligente yo. Por primera vez el ladrillo dijo algo inteligente. Y por eso mismo. Por eso, como dije algo inteligente. ¿Vos qué tenés que hacer, mi amor, ahora? Eh, no sé por qué. ¿Tenés que hacer algo ahora? No, no. ¿Por qué? No, porque yo tenía ganas de ir hasta mi casa a traer la valijita, porque está haciendo mucho... No, no, vos estás equivocado. ¡Me nos queremos venir a dormir acá! Yo me adelanto a tus pensamientos. ¿Y cómo se adelanta si yo no le dije nada, Jacinta? Hasta que no te cazoré con mi hija, valijita. ¿Ah, ese es el problema? Bueno, vamos al registro civil, voy a venir con la... ¡Ni se te ocurra, mira! ¿Qué hacemos? Lo que no entiendo es esa aceleración repentina que tuvo en el pulso cardíaco. Sí, no sé. ¿Hubo algo que haya podido despertarla, molestarla en el sueño? No, no, este... No, qué sé yo, creo que no, no sé. ¿Alguna visita, algo? Bueno, vino un amigo mío, pero hablamos muy bajito, ya estaba durmiendo, no, no. No sé, parece que no le puede pasar nada, parece. Ahora, una preguntita, doctor Aguielo. Escúcheme, doctor, ella cuando está inconsciente, ¿así puede escuchar? Buenos días. Julio, me contó todo Florencia, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No la molesté, flaco, porque ella está dormida. Doctor, soy su abogado, necesito verla un minuto. Que no lo pongan a la violencia. Bueno, pase, pero le advierto que está dormida. Le advertimos que está dormida, te lo advertimos, ¿no es cierto? Porque a Aguielo se lo advertimos. Lucía, ¿cómo estás, Lucía? Hombre, gracias a Dios que me diste. Por favor. Sácame de acá. Sácame de acá, tenés que sacarme de acá. Julio es un asesino al que irá a la policía. Sácame de acá, te lo pido, por favor. Sácame de acá, tenés que sacarme de acá ahora. Por favor. ¿Por qué lo hiciste, Lucía? ¿Por qué lo hiciste? Decime. ¿Por qué hice? ¿Qué? No estoy. Estoy loca, yo no. No. No estoy loca. Me quiso matar. Me quiso... Me quiso matarme. Él es un asesino. Yo no estoy loca, tenés que creerle. Calma, calma. Tira ese mal, no te fijas. Críeme. Críeme, por favor. Calma. Tenés que creerme. Él se colgó. Estaba colgado. Él estaba colgado. Estaba colgado. Yo lo vi. Yo lo vi. No te pongas. Abrió la zorralla. Vos no podés pensar que yo me quise matar. No, te hace mal, no te pongas. No podés pensar que yo me quise matar. Él secuestró a Romina. Secuestró a Romina. Lo escuché acá. No lo escuché acá. Estamos hablando con Cacho. Además, hay que ir a la policía. Hay que ir a la policía porque quieren matar a un tipo que escuchó todo, que sabe todo. Y que lo va a boletear. Escuché que lo va a boletear y que lo quiere matar. No, no, no. No, no. No, no. No sé. ¿Qué haces despierto? Nacho. Yo no puedo creer. ¿Cómo te pudiste animar a decirle a mi vieja que esta tarde me vas a llevar al registro? Es simple, mi amor. Sí, estoy loquito, estoy loquito, estoy loquito porque estoy enamorado de vos, mi amor. Y me parece que lo que corresponde en un caso sé es ir y casarse y se terminó. Yo no puedo estar dependiendo de un teléfono público que no tengo moneda. Los teléfonos públicos de repente no andan. Se me revela el mono y ¿qué hago? ¿Verd? Yo no puedo estar... No puedo depender de un problema hormonal. Nos casamos y se terminó. Pero es mucho más fácil conseguir dos teléfonos celulares. Paso uno. No, 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 nos casamos. ¿Puede uno ver a Ramón? ¿Eh? Sí, fuimos recién, pero no la encontramos. Parece que está declarando ante el juez. Sí. ¿Tiene un abogado? ¿Para qué abogado? Don Antonio, ¿usted qué se piensa? Que la gente inocente no necesita abogado. La palabra es lo único que vale en la vida. Nacho, Nacho, Nacho. ¿Qué pasa? Me parece que a vos todavía te falta mucho por aprender. Ah. Lucía. ¿Cómo estás? Hablé con el médico y me dijo que hoy en la tarde te pasaron a una sala común y que mañana te dan el alta. ¿Qué pasa? ¿No querés volver a tu casa? Lo único que yo quiero es que me crean. Que crean lo que digo. Ustedes no me creen. Yo no estoy loca, Flor. Ay, Lucía, nadie piensa eso. ¿Qué estás diciendo? Andrea no me creyó. Un montón de cosas le dije y no me creyó. Yo me di cuenta que no me creyó. Decime que me crees. Por supuesto que te crees. Decime que me crees lo que yo te digo. Sí, te creo. Decime que no pensás que estoy loca. No, 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 no. Si hay algo que todo el mundo sabe es que acá el único loco es Julio. Lucía, por favor. ¿Vos sabés que yo no me quise matar, no? Sí, por supuesto. Lo de la horca también me lo crees. Yo no vi a Julio con gado, te juro que lo vi. Encontré la soja, Flor. La encontré. Estaba en mi casa contida, la encontré. Yo sé que no me sirve como prueba, no me sirve, pero yo la encontré. ¿Me crees? ¿Me crees? Sí, sí te creo. Gracias. Tratá de estar tranquila y tratá de descansar, ¿eh? Tratá de calmarte, estás nerviosa. ¿Cómo está Malena? ¿Mi hija cómo está? ¿Está bien? Sí, Malena está bien, la dejé en el colegio. Preguntaba por vos, bueno, pero le dije que volvías pronto. Quedate tranquila. ¿Vos la vas a buscar al colegio? No, no, va Julio. Sácame de acá. Tenés que sacarme de acá, ahora. Lucía, no, por favor, mañana te vas. Mañana te van a dar el alto. No, no puedo esperar hasta mañana, no puedo esperar hasta mañana. Me tengo que ir ahora. Tengo que salir de acá, necesito que me ayudes a salir de acá. Tratá de calmarte. Y escuchame una cosa, lo escuché a Julio hablar con Gacho. Van a matar a un hombre. Estuvo acá hablando con Gacho, van a matar a un hombre. Lucía, por favor. Lo que te digo es cierto, por favor, sácame de acá. Tenés que creerme, tengo que impedirlo. Te digo que te trates de calmar, estás muy nerviosa. No me puedo calmar, no me puedo calmar. Tenés que ayudarme a salir de acá. Lucía, tratar de calmar, te trates de salir de acá. No me puedo calmar, Flor, tenés que creerme. Te estoy diciendo la verdad, por favor. Vos tenés que creerme, tenés que sacarte de acá. Vos tampoco me creer. Vos no me creer, por favor. No me ayudas porque no me crees. No me crees, Flor, tenés que creerme. Si vos me creyeron, me estarías ayudando a mi sacarme de acá. Chicos, hay que salir de acá, de verdad, te estoy diciendo la verdad, Flor, por favor. No estoy loca, de verdad, te lo digo. Por eso va a descansar. Flor, no te... No, quiero descansar, me quiero ir de acá. Mejor entremos. ¿Verdad, Alicia? Sí, entremos, chaval. ¿Dónde está? No, bueno, la deben haber mandado a una habitación común, a hacer algún análisis. Estoy sentado ahí como un pelotudo, 24 horas, no me dicen que la cambien de la habitación, que la mudaron. ¿Dónde está? Que le calmaste. ¡Doctor Aielo! ¡Enfermeda! Me chupa a huevo, Alicia. Quiero saber dónde está mi mujer. ¿Dónde está la que estaba acostada acá? ¿Dónde está la paciente? ¿Dónde está la que estaba acostada acá? ¡Se escapó! ¡Se escapó, Lucía! ¿Otra vez que querés que me calme? ¡Se escapó! ¡No te das cuenta lo que me hace! Sí, ahora. Franco, necesito verte. ¿Dónde estás? Si es Carolina, yo le voy a pedir que, por favor... Es Lucía. Necesito verte, es importante. ¿Pero no estabas en el hospital? No, no, no puedo explicarte ahora. ¿Están bien dónde estás? No sé, no sé exactamente dónde estoy. Calmate, por favor. Calmate, calmate. ¿Tienes plata para un taxi? ¿Tienes plata para un taxi? Te espero en casa, entonces. Salgo para allá. Por escaparte. Tenía que salir de ahí. Necesito que me prestes atención. Por favor, préstame atención. Lo escuché a Julio hablar con Cacho sobre el secuestro de Romina. No llores. Ellos secuestraron a Romina, yo los escuché. Ellos no saben que yo estaba escuchándolos. Pensaban que estaba inconsciente. Además, hablaron de matar a un hombre que tuvo que ver con el secuestro. Tenés que descansar, Mables, ahora. No. Tenés que descansar. No, no. Por favor, vos no me pidas que me calles. No me pidas que me calles. Tenés que creerme. Te creo. Vos tenés que creerme. Yo no estoy delirando. Estoy diciendo la verdad. No estás loca. Te creo, Lucía. Te creo. Te creo, por favor. No quiero volver a mi casa. No vas a volver. Julio me quiso matar con el gas. Él me quiso matar. No quiero volver. Lucía, yo sé que fue Julio. Yo sé que no quisiste suicidarte. Yo te creo. No estás loca. Tranquilízate y descansa. ¿Qué? Sí. Descansa. Barbaridad, no. Mirá, estoy haciendo el pesto y no me dejan... ¿Qué pasa ahora? ¿Estás haciendo pesto, Jacinta? ¿Le ponen nueces a usted al pesto? Qué rico. Basta de irte por la tangente. ¿Qué, mi amor? Decir lo que nos tenés que decir. Bueno. Yo lo que quería decirle a usted, doña Jacinta, es que le vengo a proponer matrimonio a Greta delante de su presencia. Y, por lo tanto, en este inquietante acto, yo le vengo a pedir la mano de su hija, su herita. ¿Qué haces, mi amor? ¿Le gustó? Mi amor. Sí. ¿Vos querés casarte conmigo? Sí, mi amor. ¿Lo agradecí? Sí. ¿Quieres pedir mi mano? Sí, quiero tu mano. Tu mano y un montón de cosas más, pero ahora... Pará, 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 pará. Esto no es tan fácil. Parece que te dejó un bigote. Pero vieja, no te podás decir. Vos nunca te hiciste un beso. Sí, me di un beso. ¿Qué pasa, Jacinta? ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué pasa? Primero hay que poner los puntos. Hay que aclarar los puntos. Primer punto. Ahora ella te tiene que decir que sí o que no. ¿Vos le decís que no? No, un beso me hizo pasar. ¿Qué? El bigote. Decíle que no. Son malas conmigo. Decíle que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Bueno, si quiero pasarme con... ¡Ese ahí! Sí, sí, yes. No me importa nada. Segundo punto. Ahora yo te tengo que decir si te doy la mano de la niña o no te doy la mano de la... Mira, todo lo vamos a hacer por escrito. A mí las cosas... ¿Qué por escrito? Jacinta, no se meta en una relación de amor, ¿eh? Escribí. ¿Qué? Limpiate la trucha. Artículo 1. Pasada. ¿Qué haces, loco? Metele. Dale, dale. Que yo ya sé cómo vamos a reventar al pendejo de mierda ese. Hay que parar esto, cacho. ¿Qué querés esperar a que venga la policía a buscarte, boludo? Lucía se escapó del hospital. Le escuchó lo que estábamos hablando. ¿No te das cuenta? No, no, no. Lucía se escapó del hospital porque vos la quisiste boletear con el tema del gas. Si era por el tema del gas hubiera escapado antes, boludo. Se quiso escapar ahora. ¿No viste cómo le hacían los latidos? ¿Sabés por qué era eso? Porque escuchó lo que estábamos hablando. Hay que parar esto. No se lo puede tocar el pendejo ese. A mí me chupa un huevo. ¿Por qué esto se va a hacer? Porque yo ya lo decidí y se va a hacer como yo digo, loca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si Lucía nos denuncia, qué? ¿Y quién carajo le va a creer a la loca de tu mujer? ¿Franco? ¿Franco? Ay, mi amor, te extrañé tanto.